Hoy te voy a hablar de algo muy importante en compañía del maestro Eduardo Campos y se llama la materialidad de los préstamos o mutuos dentro de los aspectos fiscales en general y en actividades vulnerables, es decir, en la Ley Federal para Provisión y Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es decir, la Ley Antilavado. Pues bueno, no te despegues que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor, Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, Sede. Como siempre, el burro por delante. Primeramente tengo que dar la bienvenida al maestro Eduardo Campos. Lalo. ¡Chimado! De nueva cuenta, vamos a hacer mancuerna con un tema muy interesante que es los préstamos. A vida cuenta, de manera de contexto, pues vamos a simplificar, como ya lo has mencionado, préstamo y mutuo, no más por la tradición en nuestros ordenamientos de tenerlos separados y por el tema especulativo, los ya los ordenamientos, pero en general, para el efecto que vamos de esta plática, hablaremos de manera distinta, simplificándolo como préstamo. Pero puntualizarle a nuestro auditorio que estamos incluyendo al mutuo. Claro que sí. Como bien comentas, si bien el contrato mutuo, préstamo, tiene su naturaleza civil y mercantil, no podemos dejar a un lado que también tiene un aspecto tributario y un tema en el aspecto de prevención del lavado de dinero. Esto es porque si bien la ley de impuestos sobre la renta y demás ordenamientos jurídicos tributarios nos señalan que no va a ser un ingreso acumulable por regla general porque no hay un incremento a tu patrimonio, el mal manejo, el mal cuidado o registro de este tipo de operaciones nos puede ocorrer una contingencia en torno a un ingreso acumulable que tengamos que pagar no solo ISR, sino también un impuesto al valor agregado. Vamos a ver un poquito sobre eso. Efectivamente, y hay que ver que el préstamo, si tomamos la ley de impuestos sobre la renta, te dice que todo es un ingreso acumulable, como lo recibas. Y hace algunas excepciones, pero entre ellas, como aportaciones, primas de colocación por acciones, no se encuentran los préstamos. Y tomando un poco de la literatura civil, obligacional y de patrimonio, pues es que realmente no es un ingreso, es una entrada de dinero, no incrementa, como bien dices, tu haber patrimonial, simplemente aumenta tu flujo. Y si lo ves contablemente, se deposita en tu banco un millón de pesos, pero por otro lado, en el pasivo tengo documentos o acreedores por un millón. Entonces, mi patrimonio nunca se incrementó, capital nunca fue afectado. Exacto. Y aquí, entonces, el legislador lo que nos pone a través de los diversos ordenamientos jurídicos es una serie de reglas que tenemos que seguir para evitar propiamente que dices que se consiga como un ingreso acumulable a través de una ficción, una reclasificación jurídica con la nueva cláusula prevista en el artículo 5A de Código Fiscal de la Federación, ¿no? Sí, y si vamos a tocar los principales de manera específica, el título 2, en el caso de las personas morales y las disposiciones generales de la Ley de Impuestos sobre Renta para Personas Físicas, ¿no? del título 4º. Para personas morales está muy sencillo, hasta casi imposible, ¿no? Que recibas durante el ejercicio fiscal más de 600 mil pesos en efectivo, entre otros, préstamo. Y no presentes o no cumplas con la obligación del 76 de la misma ley de informárselo al SAT. Si pasa eso, aunque tengas el contrato, es otro ingreso acumulable. Sí, como comentabas en otros foros, el hecho de... aquí no va a haber una sanción pecunaria en temas de multas, sino la sanción va a ser todavía mayor, que es, te van a reclasificar el acto y te lo van a hacer como un ingreso acumulable, que es mucho peor que una simple sanción económica llamada multa, ¿no? Efectivamente. Y en el tema de personas morales, es parecido a la mecánica en cuanto tú recibas el individuo en conjunto 600 mil pesos, también tendrás la obligación de... Personas físicas. De personas físicas de informarlo, también su pena que no se considere ingreso acumulable, ¿no? Ese es el primer, pues, precaución o primer elemento que tenemos que considerar para efecto de evitar que esto reclasifique en esto la autoridad. Y ese límite que mencionas, Lalo, de los 600 mil pesos, hay que entenderlo que no nada más es de que tú me prestas un millón de pesos y ya tengo que informarlo. A lo mejor me prestaste tú 400 mil pesos... Y otra persona. Y el Infonavit, hablando con otra autoridad, me concedió un préstamo de remodelación de 800 mil pesos ya acumulado en concepto, préstamos, Adrián Paredes, persona física, un millón 200 mil. Por ende, tendré que informarlo en mi declaración anual. Esté obligado o no a presentar mi declaración, sino simplemente presentaré el apartado informativo con esta información. Hace años, daba miedo. Ay, le voy a decir al SAT que recibí, obtuve un préstamo, ¿no? Se ha encontrado. Pero hoy ya la mentalidad es otra, eso me va a dar tranquilidad. Y es un dinero, se puede decir, limpio, ¿no? Que puedo disponer de ello, ¿no? Está clarificado su origen y su naturaleza, porque si no, aquí es donde entran en ambos, para persona moral como para persona física, ficciones del legislador, ficciones jurídicas. Que una ficción, ¿qué es lo que busca? Evitar que sucedan operaciones, es decir, mitigarlas o disuadirlas. Entonces, pone este tipo de sanciones que dices que va más, te sale más caro una reclasificación o recaracterización de la operación que la propia multa, ¿no? Entonces, esto es lo que te pide el legislador. Nada más informa. Es todo lo que tienes que hacer. No es complicado, no tienes que armar. No, nada más informa y obviamente tenlo en el debido soporte documental y debidamente registrado en la contabilidad. Pensando que nos va a revisar la autoridad siempre. Ahí que es lo que sería. Hay que recordar que una de las obligaciones que tenemos, 28 y 30 de código, 33 del reglamento, estipula que tenemos que llevar un sistema contable y un debido soporte documental, ¿no? Y si bien el contrato, la formalidad de un préstamo es que no exige que sea ante escritura, ante fedatario público, con la famosa fecha cierta, a partir de 2019 y con la expensión que nos ha tocado en torno a defensas de auditorías y propiamente de créditos fiscales ya determinados al considerar un préstamo como ingreso acumulable, es que la autoridad lo primero que te cuestiona es la famosa fecha cierta, ¿no? Esto a partir de noviembre de 2019, la segunda sala de la Corte refirió todo tiene que, todos los actos que tengan que dar efecto fiscal en facultades de comprobación, ya sea deducción o acreditamiento, tiene que tener esta fecha cierta. ¿Y cómo se adquiere? La propia jurisprudencia, de forma limitativa, que considero que puede haber otros elementos para obtenerla, es a partir de la muerte de uno de los contratantes, a partir de que se presenta ante una autoridad el famoso acuse de recibido o a través de un pedatario público, de copia certificada consigo que debería ser suficiente o si no una ratificación de firma. Lo primero que nos va a cuestionar la autoridad es si tiene o no fecha cierta. Eso además está debidamente soportado y registrado en contabilidad con las bases que tú mejor que nadie conoces. No, pues muchos más lo saben mejor que uno, pero creo que vamos por el sentido común como contador, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestras normas de información financiera, tenemos la C9, que el nombre conciso es el registro de los endeudamientos, la C9. Entonces, yo en contabilidad tendría que registrar la entrada del dinero en bancos o el depósito contra un pasivo, porque tengo la obligación de restituirlo, ya sea credores, ya sea documentos por pagar, dependerá cómo se instrumente la operación. Y de esta manera, pues ya tendría el registro contable y estaría cumpliendo con el artículo 28 del Código Fiscal, como bien dijiste, del Código Fiscal de la Federación. Pero también estás diciendo, ¿qué más nos llegan a pedir en auditoría para que tengan mucha atención de conservar su documentación? Y más, que ya es muy claro que los estados de cuenta bancarios forman parte de la contabilidad de acuerdo a este mismo último artículo que estamos hablando. Sí, debe haber una congruencia entre que las partes contratantes tengan los estados de cuenta bancarios, la entrada y la salida de cada uno de ellos, que sea su propio estado de cuenta para efecto de acreditar la considero mal llamada material en el tema de préstamo, sino la efectiva, que al final de cuentas te lo va a cuestionar. La eficiencia de la operación. Exactamente. Aquí el tema, siguiendo con el ejemplo del millón de prestos que me prestas, tú vas a tener tu estado de cuenta donde va a estar la salida y pues la autoridad, si me está fiscalizando a mí, pues me va a pedir que aporte tu estado de cuenta y aparte la impresión de la transferencia o la ficha del depósito o viceversa, aunque tú te estén fiscalizando y te encuentran la salida, van a preguntar. Entonces, hay que tenerlo. Y obviamente, si a mí me están fiscalizando, pues para mí entró el banco y tengo la carga de demostrar de qué se trata. Como diría uno en una auditoría, que tenemos la historia completa de la operación, entrada y salida para ambas de las partes o en ese caso para nosotros como contribuyentes. Pero además de esto, Adrián, fíjate que en la forma en que actúa la autoridad también empieza a cuestionar el propio contenido obligacional de lo que son los contratos de mutuo. Esto, hay que recordar que la naturaleza contractual, acorde al pacto, es observando, vamos a llegar a tres tipos de cláusulas, las accidentales, esenciales y las propiamente naturales. Y se enfoca mucho en estas cláusulas, las accidentales, que es lo que nosotros empezamos a convenir entre las partes para dar una certeza de un debido cumplimiento o una inclusive razón de negocio. Lo primero que te va a cuestionar la autoridad es ¿por qué le prestaste dinero? ¿Cuál es la meta o la razón de este préstamo? ¿El origen y el motivo de ello? Además de ello, los famosos intereses, tanto ordinarios como monetarios, que tienen ahí una similitud, pero también una diferencia importante. Es decir, tener una ganancia, que sobre eso, lo que comentaba, se va a llegar a pagar, porque ahí sí va a haber un incremento patrimonial, el tributo. Además de ello, penas convencionales, ¿cómo te aseguras que esta persona ante un incumplimiento te va a responder? Llámese garantías, prendas u otras formas, obligado solidario o el mal llamado aval o fiador, que se llega a confundir en este tipo de figuras, y que además, si hay una hipoteca o una garantía prendaria, se vaya a registrar ante el registro público o el famoso rojo, el registro único de garantías. Sí, aquí continuando, es muy importante, obviamente, la integración de un expediente adecuado de la relación. O sea, antes de este criterio del diciembre del 19, pues siempre uno recomendaba, ya por la ley antilavado, pues tener un expediente donde se identifique adecuadamente al sujeto a quien se le está prestando. Un poco basado en riesgo. Sí, ahorita vamos a ir a hablar de este tema, de esta ley, y sobre todo con este nuevo enfoque, el enfoque basado en riesgo con el EBR, que es un tema interesante, pero bueno, para ir cerrando con lo fiscal, efectivamente, aquí lo que la autoridad también dice, bueno, nadie presta por nada. O sea, es donde viene la razón de negocios. Nadie te presta y te cobra los intereses hasta el final. O sea, ahí tampoco está prohibido, pero se tendrá que demostrar cuál fue la ventaja o la razón de negocios, porque le prestas a tres años y le cobras hasta el retorno a los intereses. Porque también esto nos va a seguir para la ley antilavado y identificar cuando un socio accionista le presta a sus empresas. Ahí dices, ok, pues le estás prestado a su propia empresa. O sea, vamos a ver, vamos a ver, hasta el propio criterio que vamos a hablar ahorita de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero en materia fiscal, pues sí, los intereses como contraprestación en sí es el incremento patrimonial, es mi ganancia, por la cual sí tendría que, de acuerdo al capítulo que me corresponda, pagar impuestos sobre la renta por esa parte. Y en materia de IVA, pues si no soy de, voy a resumirlo de esta manera, si no soy del sector financiero o mis actividades no son exentas o grabadas por las que te estoy financiando, los intereses estarían grabados a la tasa general del 16%. Bueno, ahorita ya hablas un poquito del tema del PLD y algunos criterios que ha emitido la UIF. No solo hay que tener cuidado en el aspecto tributario fiscal, ley de renta y ley de IVA en torno a estas figuras de prestado momuto, sino también hay que tener cuidado con la famosa ley antilavada, lo voy a decir de esa forma coloquial. ¿Por qué? Porque el artículo 17 en sus fracciones, cuarta, nos estipula que se va a considerar como una actividad vulnerable, el cual va a tener que cumplir con ciertos lineamientos para efecto de cumplir con estas obligaciones. Y es la identificación con un enfoque basado en riesgo, hacer tu manual de integración y todo. Pero además, cuando exceda cierto, hombre, que yo te lo vas a explicar, hacer el aviso correspondiente, salvo, cuando comentabas, existe un préstamo entre personas que consideren ser del mismo grupo empresarial, ¿no? Sí, efectivamente. Si vamos a tomar en consideración la redacción del artículo para ver los umbrales, pues desde cero, desde un centavo que prestes, tienes que tener tu expediente de identificación. Ya si supera las 1,605 UMA, aproximadamente 154 mil pesos, ya tendrás que presentar aviso. Si yo me dedico habitualmente o profesionalmente a llevar a cabo préstamos, si dices, bueno, pues una manera para poder calificar la parte profesional de esta actividad vulnerable, pues es cuando ya es parte de mi día a día, es mi negocio. Es mi negocio. Exactamente. Es de esa manera en que uno puede empezar a identificar, porque muchos decían, pues, ¿qué pueden tener por habitualidad un préstamo o dos préstamos? espérame. Pues cuando arranco, pues arranco con un préstamo o dos. Sí. Sí, pero ya es parte de tu objeto y es parte de tu actividad principal o preponderante. Entonces, uno o dos, si ya es parte de tu objetivo. O si buscas especular con ello, se podría llegar a considerar como una habitualidad o una profesionalidad, ¿no? Que inclusive el último párrafo de este artículo 17 establece que cuando sea en su conjunto se pueden llegar a superar esos umbrales durante los seis meses, también se podrá considerar como una actividad vulnerable y por tema precoto yo sí diría identifiquen bien e intégralo a través de su manual, ¿no? Efectivamente, sí. Este tema que dice Eduardo es algo bien importante. Estamos acostumbrados a armar expedientes, es decir, carpetas, pues la realidad es que hay que establecer manuales para poder institucionalizar o establecer el procedimiento a seguir para que cualquier integrante de la organización sepa la responsabilidad que conlleva y cómo debe de llevarla a cabo para que esté apegada a los lineamientos, muy parecido al beneficio controlador. Exactamente, que está tan de moda. Pero ahora, Eduardo, en el tema de, volvemos al tema de cuando, algo muy común, pues yo tengo dos, tres empresas chiquitas y están préstandose entre ellas, ta, 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 porque pues ahora sí la del pan vendió y todo, y se están pasando el de los flujos, pues lamentablemente tienes que tener y presentar tus avisos, oye, pero si son los mismos dueños, son los esposos los dueños de las tres empresas, sí, pero no existe un grupo empresarial como dice la fracción décima del artículo tercero del reglamento, del reglamento de las reglas, que te dice que tiene que haber un control directo o indirecto de una entidad para hablar de un grupo empresarial, es decir, una holding y filiales, en este caso pues hay coincidencia de accionistas, podría defenderse, es una posibilidad, pero hay que hacer claros, pues es un grupo de empresas que pertenecen a las personas pero no hay una empresa que controla, entonces realmente no es un grupo empresarial, es la dificultad que yo siento que mientras nada más tengamos un concepto en la fracción décima del artículo 2 de la ley del mercado de valores que nos especifica bajo este esquema que se menciona de una holding y las controladas o filiales como grupo empresarial y esta fracción décima del artículo tercero de reglas, pues no tenemos más de dónde podernos defendernos hasta que no exista una verdadera ley de grupos empresariales, está la ley de grupos financieros, pero no está la ley de grupos empresariales para que pudiéramos hacer uso de esa ley para beneficio y sobre todo incluso para cuestiones de ser más cumplidos y si nos daña una empresa que está insolvente, pues poder ir contra los otros integrantes de ese grupo, ¿sí? Claro, que ahí esa disyuntiva Darían, es importante que cuando hay un préstamo entre las partes de un grupo empresarial que es muy habitual en el día a día aquí en nuestra legislación y ya sustentado por criterio de la propia WIF en enero de 2021, 18 de enero si no me recuerdo, establece que sí se van a considerar como actividades vulnerables pero ojo, estarán exentas a presentar el aviso independientemente exceda o no lo que es el umbral que habías comentado de las sumas, esto no implica que no tengas que realizar actuaciones informativas ante la propia autoridad, ¿por qué? porque el propio reglamento de la ley artículo 5 y 24 de este reglamento te estipula que tienes que dar un informe mensual en donde válgame la redundancia informes que estás exento de este aviso pero lo que busca con este tipo de reglamentos y con otras figuras que se han incorporado es la transparencia ante la autoridad para evitar actos abusivos, elusivos, evasivos, como le queramos llamar. Y esta conclusión que tú estás ahorita arribando con tu reflexión es yéndonos hacia las recomendaciones del grupo de acción financiera de las 40 principales más 11 llegamos a esa conclusión lo que se busca es la transparencia beneficiar o control también lo que busca es eso, nomás la transparencia a mí dime quién es quitar el anonimato así es y aquí en este caso es dar claridad de las operaciones y de los flujos en los grupos empresariales para evitar ese juego de capas para tratar de ocultar a las personas o los capitales. Sí, pues bueno para mí el tema de conclusión que podríamos llegar a tener es que si bien el préstamo no puede llegar a considerarse como un ingreso acumulable hay que tener mucho cuidado con su debido soporte documental y registro contable además de los propios cuidados que habíamos hablado en temas de previsión del lavado de dinero porque la sanción no es una multa es que te consiga un ingreso acumulable y te lo puedan considerar para efectos de la base del impuesto sobre la renta e inclusive IVA actos o actividad. Efectivamente entonces ahí este es el tema que están en momentos y no están siendo fiscalizados de hacer las cosas con ese compliance con ese perfilamiento de cumplimiento y de vida de diligencia que caracteriza esta nueva tendencia de esta nueva figura cómo implementarlo en algunas áreas y no estamos hablando de un compliance fiscal porque esto viene mucho del cumplimiento tributario español de la UNED 19.602 si no mal recuerdo sino simplemente compliance es una cultura de cumplir entonces siempre hay que pensar bueno el legislador se quedó corto ¿por qué se quedó corto en la ley federal para la prevención y identificación de personas con recursos de procedencia ilícita? porque lo sacó quemar ropa ¿por qué? porque cumplir una obligación de GAFI exacta tenía el tiempo encima y no recuerdo creo fue Peña Nieto lo avienta por eso es tan imperfecto y nos da mucho dolor de cabeza y por eso urge y ya va a venir próximamente pues hay varias iniciativas a ver cuál ya avanza de reformas pero si no es claro mi recomendación para cerrar Eduardo es siempre ir al origen ¿por qué? porque ya no estamos en tiempos del tradicional fiscalista o asesor que señalaba es que la ley establece literalmente esto si es la estricta aplicación de la ley definitivamente no lo voy a discutir sin embargo hay algo más allá hay que entender podrán decir el espíritu pues aquí no hay espíritu o sea no estamos hablando de almas andantes sino vamos a ver cuál es la razón y tú lo dijiste en este caso estas operaciones hay que hacer sumamente transparentes y pues bueno Eduardo algún comentario adicional el debido soporte documental es lo más importante y los informes muy bien pues Eduardo de nueva cuenta muchas gracias y pues síganos en redes sociales porque si no ya saben de seguro sí vamos por ustedes nos vemos en la próxima chao gracias 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 por ver el video.